hola hermenis como están bienvenidos a otro nuevo análisis re duro y como viste en la miniatura y en el vídeo en esta partida te voy a mostrar el análisis que me enfrentó contra mi bestia negra del ajedrez el maestro internacional jaime romero que bueno realmente jaime me tiene de bisnieto ya no me tiene de hijo directamente me tiene bisnieto me tiene como cinco aceros y alguna tabla o dos tablas que hicimos nos hemos enfrentado mucho en los últimos años y bueno básicamente no le puede ganar nunca me gana casi siempre pude rascar una o dos tablas nomás en todas las veces que nos enfrentamos y bueno ya es como obsceno que digamos cómo me gana no o sea en el sentido de dejar una al una en seis en siete te tengo que ganar jaime y no no siempre me gana así que bueno esperemos que me toque en algún otro torneo para volver una gana vamos a analizar la partida ahora me río ahora estoy jajaja pero no sabes lo que fue cuando perdí esta partida creo que explotó una bomba en rosario directamente cuando me fui de de la sala de juego comencé con el movimiento e4 contra jaime como te recuerdo si por ahí no venís viendo los vídeos anteriores estoy analizando las durísimas derrotas de mi último torneo porque eso siento que es una limpieza y un como un sacarme una mochila de encima en el sentido de que en el ajedrez es importantísimo analizar muy pero muy bien las derrotas y lo que te llevan a esa derrota es como una especie de ir puliendo tu espada digamos no y mucho más pulida cuando cuando te derrotan que cuando ganas entonces bueno e4 e5 fue yo estaba tan loco que jugué peón de rey caballo f3 caballo ese y aquí planteé la apertura ruy lópez y jaime pensó un ratito dijo qué onda este germán que está jugando la ruy lópez que no tiene ni una partida en la base de datos con la ruy lópez y claro me hizo un movimiento raro que es la variante shillman de la ruy lópez a lo que yo básicamente no tenía absolutamente nada preparado sólo que sabía que era posible matar el caballo y luego de la captura poner el caballete en c3 o sea esta era hasta ahí era mi preparación contra la shillman aquí jaime me juega el caballito en f6 tocándome el peón y yo simplemente defiendo el peonete con dama e2 hasta aquí todo es la teoría pura y dura de esta línea una cosa un paréntesis germen que muchos me escriben al whatsapp y también me me mandan muchos mensajes por las cuentas que tengo para en ajedrez en licheschef.com incluso en los comentarios youtube si estoy dando clases personalizadas porque bueno ven los análisis y dice el germen me puede ayudar con mi entrenamiento y les tengo que contar que estoy hasta acá de clases o sea estoy tapadísimo con muchísima cantidad de alumnos de manera personalizada tengo 18 alumnos es una locura la cantidad de clases que tengo y un total como de 22 horas por semana de clases así que no tengo tiempo o más de 22 horas no tengo la cuenta exacta es imposible por eso eso es uno de los motivos entre otros también de que a partir de la primera semana de enero voy a inaugurar mi academia de ajedrez va a ser la primera semana de clases y yo en todos estos días de aquí hasta la primera semana de enero voy a estar haciendo promoción de esa academia te voy tirando algunas cuestiones que van a que van a surgir de la academia es que van a ser cinco horas por semana de de teoría es decir yo te voy a dar cinco horas de clase tengo la idea de que sea una hora por día que nos juntemos de manera online virtual con todo el grupo de alumnos pero bueno ya te iré contando más adelante sobre sobre esta academia y otra cosa el valor es ridículo ridículamente barato o sea se tiene que anotar mucha gente si no si no me pego un tiro en los huevos literalmente con lo que voy a cobrar o sea imagínate que a la larga te va a salir más o menos como dos dólares la hora una cosa así un dólar y medio por hora de clase conmigo obviamente que es grupal no es face to face que eso se sabe que las clases con maestros son caras pero bueno el germen cómo estás disfrutando el vídeo que bueno me alegro yo acá editándolo para tu disfrute para tu deleite te quiero pedir en este cortito si por favor no estás suscripto y te gusta lo que hago y me querés apoyar suscríbete al vídeo y dale like también si querés comentar espectacular porque con esas tres acciones youtube dice es interesante lo que hace este chabón y lo muestra más gente y esa más gente le da más like y entonces se va haciendo una bola y va creciendo el canal y todo gracias a esa pequeña acción nada más eso quería decirte germen suscríbete dale like y comenta seguir viendo el videito después te voy a seguir contando más cuestiones gérmenes pero te tengo que decir que es mega barato y es mega intensivo en la cantidad de horas porque además vamos a tener cinco horas de teoría dos horas de análisis de partidas de alumnos dos horas de torneo o sea mínimo nueve horas por semana va a ser una semana normal en la academia del germen sigo peón por peón me hizo aquí Jaime que es la variante teórica caballo por e4 le hice yo me hizo alfil f5 y yo d3 defendiendo el caballete y aquí Jaime me hace caballo por peón por le hago yo obviamente y alfil g4 en este momento yo bueno estaba gozando de una posición muy muy buena la verdad Jaime tiene el peón aislado el peón doblado y realmente parece una mentira yo veo la posición ahora yo no puedo creer que haya perdido está esta posición yo que soy tan pero tan fucking finalero aquí hice h3 para eliminar el alfil por el caballo para esa molesta clavada luego alfil b4 jaque de Jaime yo le hago c3 me coloca el alfil en d6 y yo hice dama h5 jaque tapa con g6 y dama g4 que creo que es una jugada bastante razonable porque básicamente estoy evitando el que se venga para el enroque largo con dama g4 y bueno acá empiezan más o menos como la las explicaciones serias de esta posición lo anterior fue la apertura aquí básicamente el único que puede aspirar a ganar esta posición es el blanco en el caso del cambio de damas porque yo en un final voy a tener el final típico de cuatro peones contra tres y aquí él va a tener cuatro peones contra tres míos pero este está doblado entonces no puede generar un peón pasado y bueno yo teniendo en cuenta eso que además yo obviamente que estas cuestiones las sabía no cambié las damas cuando tuve la oportunidad entonces esto me demuestra que estaba completamente limado yo en este torneo o sea ni siquiera era el germen que ustedes conocen fíjense fue dama f6 le jugué el alfil en d3 me puso la dama en f7 jaime o sea no sé como perdiendo tiempos muy raro lo que hizo y yo aquí jugué h4 que la idea de h4 era empezar a empujar el peón de h5 la máquina dice que es un poco mejor jugar en roque sencillamente y el tema es el siguiente yo no me di cuenta y esto es bien complejo germen lo que te voy a explicar que haciendo h4 aquí si él me propone el cambio de damas yo lo tengo que aceptar obligatoriamente porque si no va a pasar lo que terminó pasando en la partida ahora te vas a ir enterando en cambio si yo quiero mantener las damas tengo que jugar directamente en roque porque al adelantar el peón en busca del movimiento h5 y debilitar un poco su posición termina pasando que bueno yo hice h4 como te dije aquí la máquina dice que hay que hacer h5 una jugada dificilísima de hacer porque te queda el peón de g6 para siempre débil pero bueno la máquina entiende que tiene que evitar la jugada h5 pasa que acá Jaime me hace dama de 7 porque busqué el enroque largo entonces si yo evito el cambio de damas él me va a enrocar largo y me va a empezar a tirar con la torre y con los peones me va a intentar abrir la situación del rey del enroque corto entonces aquí yo claro nunca entendí que mi rey corría peligro si yo enrocaba corto ahora te vas a dar cuenta por eso es que en este momento ya debí haber entrado en el final puro y duro cambiando las damas e intentando bueno rey e2 torre aquí torre aquí la otra torre acá los que hayan visto partidas de capa blanca entenderán lo que me refiero capa veía esta posición se le hacía agua la boca te cambiaba la dama y te ganaba y yo no lo hice realmente no cambié dama por dama también recaliente un poco por las partidas anteriores entonces yo como que decía bueno tengo que recuperar el hilo tengo que ganar tengo que ganar a toda forma entonces evité el cambio de dama evité el cambio de dama claro intentando evitar el enroque él me juega dama e6 defendiendo el peón de e5 para poder sacar el al fin me imagino incluso para jugar h6 también y yo aquí hice enroque y que sucede acá que después de h6 dama g3 porque a h6 digamos tengo que sacar la dama entonces dama g3 y entonces ahora enroque largo me hace Jaime y fíjense lo que sucede acá estoy teniendo problemas en esta posición me están atacando o sea me van a hacer g5 y al final todas las ventajas de la estructura de peones que tengo no me sirven para nada porque al final voy a sufrir como una perra en esta posición para evitar perder aquí estoy pensando ahora se me ocurre una jugada así pero claro el problema de dama acá me encantaría jugar de esta manera pero justo con al fil e7 me están comiendo el peón bueno durísimo durísimo este es como es puro aprendizaje esta partida o sea aquí debía haber si enrocaba bueno enroco no toco acá y que me haga todo lo que quiera con el ataque total no le doy el punto de contacto a h4 enroco y evito el cambio de dama todo lo que vos quieras pero no le permito h6 g5 como ya hice h4 contra dama d7 no puedo sacar la dama a ningún lado tengo que entrar en el final directamente porque después de aquí enroque corto voy a sufrir y bueno terminó siendo así germen increíblemente me jugó h6 Jaime tuve que sacar la dama y acá claro me empecé empecé a poner loco porque digo me van a atacar o sea me empecé a dar cuenta que está en una posición muy 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 jodida aunque bueno la realidad también es que la máquina no le importa nada está bien la máquina no tiene miedo no le interesa nada bueno yo hice f3 para solidificar mi peonete de e4 porque estaba viendo que venían en muchas líneas la jugada dama c4 tocándome el peón Jaime sacó al Reinaldo en b8 evitando cualquier tema de alfil por todavía no se podía porque me encerraba el alfil yo aquí hice b3 para poder colocar mi torre en d1 sin que me coma el peón y ahora Jaime juega la torre de d a g8 que era claramente lo que yo esperaba porque quiere rajarme al medio con con el movimiento g5 yo podría haber jugado algún rey f2 aquí como saliendo del tema pero no me gustaba por algo no me gustaba no recuerdo por qué era exactamente pero claro seguramente yo veía cosas así que me abrían la posición o dama e7 alfil c5 y que me cambiaba entonces mi rey terminaba un poco expuesto también o sea la dama me quedó muy desdibujada bueno yo hice dama g4 rezando por el cambio de damas ahora ya no me importaba perder peones pero obviamente Jaime lo evita con dama e7 aquí coloqué el rey en h2 ya directamente no entiendo por qué hice rey h2 bueno claro porque acá contra g5 iba a ser h5 y lo que busco es él está por hacer el movimiento alfil c5 y va a ser muy jodido porque yo voy a tener que comer comer y se me está cayendo el peón entonces por eso saqué el rey me juega g5 Jaime y yo h5 o sea no puedo permitir que me abra la posición alfil c5 juega exactamente lo que pensaba y en este momento el momento de máquina la máquina dice 0-0 pero claro dice 0-0 y yo tengo que entregar un peón entonces es difícil evaluar que en un 0-0 acá la mejor jugada que tengo es hacer esta o sea que se me caiga el peón y está todo bien o sea para la computadora dice ¿qué pasa humano? que te o sea yo no sé no me considero tan malo y no entiendo nada de lo que está pasando no sé que alguien me explique dónde está la compensación acá por tener un peón de menos bueno yo jamás en mi vida de hecho ahora mismo aunque veo yo en la máquina que dice 0-0 alfil por c5 y colgarse el peón no lo no lo haría entonces bueno evité el cambio con alfil d2 pero claro alfil d2 y ya me está colocando la torre en d entonces todo lo que era mi ventaja en la estructura de peones se fue al garete en esta posición hice torre d1 defendiendo el peón torre d6 alfil c1 que era básicamente lo que había calculado yo anteriormente pero claro ya acá me está colocando la torre y tiene todas las piezas activas y yo tengo todas las piezas mal le comí me comió de dama ahora ya me está buscando directamente dama d3 tocándome la torre tocándome el el peón yo hice b4 y toqué el alfil alfil b6 y ahora un gran movimiento torre h1 le jugué a Jaime adelantándome a dama d3 tocándome el digamos la torre y el peón ahora él jugó de manera genial me hizo a5 porque había algunas líneas que yo les podía estar metiendo a4 a5 entonces él primero se adelanta perdón acá torre h1 acá se adelanta con h5 y en este momento hice dama f5 ya a esta altura no recuerdo ni para qué carajo hice dama f5 él me captura como y me coloca la dama en d4 para que era dama d4 porque Jaime acá vio un tema tremendo que yo no lo vi para nada que era dama f2 para dama h dama h4 y me está ganando prácticamente forzado yo jugué a3 tocándome el peón de b4 y ahora con dama f2 ya tengo que estoy casi abandonando en esta posición muy difícil realmente me está metiendo todas las piezas si por ejemplo hago dama g4 para evitar el jaque mate me hace alfil d4 y no entiendo bien por qué pero básicamente medio que estoy en sucre o sea no puedo hacer un solo movimiento que estoy perdido no tengo forma de mover las piezas básicamente es bien difícil la posición pero bueno entiéndanlo así germen que las cuatro piezas mías están muy mal ubicadas y voy a terminar perdiendo lo cierto es que él me jugó c5 que no es tan precisa pero igual es muy molesta yo le comí otra no vi básicamente y acá dama f5 era para quizás tipo poner la dama dama acá y ir a comerte el peón de h6 acá me hizo dama f2 Jaime obviamente vio al toque este dama h4 yo no puedo comerme el peón porque me da mate en una y vengo a defender con dama g4 dama e2 me hizo Jaime la idea de dama e2 realmente no la recuerdo pero bueno tiene que estar muy bien no sé para qué es dama dama e2 veo ahora dama e2 y no se me ocurre nada pero lo cierto es que yo no tengo movimientos prácticamente igual hice dama e6 dama f2 dama g4 volvió claro y acá b6 mejoró simplemente el rey yo medio que no tengo movimientos hice dama g3 le amenazó si yo cambiara dama sería feliz pero bueno obviamente evitó el cambio de damas me tiene dominadísimo en esta posición yo coloqué la dama en e1 torre d3 juega Jaime ahora me está amenazando torre por f3 se me empiezan a meter todas las piezas y yo defiendo ahí cortito con torre f1 o sea me está matando en esta posición me hizo dama b3 y yo dama e2 rey b7 está mucho mejor pero bueno todavía no está tan claro como me gana y acá me mete un bombazo o sea yo hice alfil b2 como para amenazarle el peón de e5 y acá me mete dama f7 no saben lo que fue para mi cabeza encontrarme con este movimiento que el tema es este dama f7 yo no me puedo comer la torre porque me da mate o sea jaque única mate no me puedo comer el peón también por mate o sea jaque única y mate ahora se me está cayendo el peón de h5 me hace dama f7 bueno única f4 defendiendo el peón y amenazando comer y amenazando comer acá la partida se vuelve un quilombo descomunal o sea es es una locura la posición aquí me hace torre 3 al toque ahora me amenaza la dama me amenaza el peón y acá le como fíjense todo calculado y agarrado de los pelos le como y es muy loca la posición porque si me come la dama y yo le como la dama y él me come el alfil yo le como y le estoy coronando o sea durísimo sería eso había visto eso se volvió un bardo total la posición pasa que él había visto también muchísimo porque acá en vez de comerme la dama obviamente hizo dama de 7 y tiene montones de cuestiones porque me está amenazando la dama me está amenazando el peón me está amenazando pasarme la dama para darme un mate ahí recontra loco y yo acá le hago dama de 1 salgo de los temas de la amenaza y evito su dama g4 y amenazo a cambiar la edad y acá me hace torre d3 saca la torre digamos amenazándome la dama yo coloco simplemente la damita en e2 y acá la verdad por como fue toda la variante de que acá fíjense me amenaza la dama y yo le amenazo la dama comiéndole y acá me amenaza la dama bueno saco la dama y me amenaza la dama y le meto un torre f7 o sea merecía las tablas por magia digamos por meter tanta magia yo creo que merecía el empate de tanta magia que metí porque claro si me come le como y si por ejemplo me come el alfil le estoy comiendo y nuevamente le estoy metiendo esta esto lo hice en una fracción de segundo porque ya nos quedaba menos de un minuto a los dos o sea estábamos con los 30 segundos jugando pum torre f7 acá dama g8 no se puede meter en los cambios entonces porque este peón increíblemente es muy molesto y acá bueno me están por comer el alfil yo tengo que sacar la dama no me queda otra y torre por y en este momento bueno era un infierno un infierno esta posición porque acá había que analizar miren todo lo que había que analizar esto me acuerdo que fue infernal a mí se me quemó el cerebro de todas las cosas que miré en esta posición así como rápido g6 era la obvia entonces dama d4 me estaba tocando torre aquí defendiendo la entrada y básicamente era muy difícil de jugar prácticamente casi cualquier movimiento mío de él perdón hace que mi peón empiece a correr pero bueno había un dama c4 tocándome la torre y creo que torre bueno esto es lo de la máquina yo ahora sinceramente no me acuerdo del todo todos los análisis porque pasó un par de meses de esta partida pero esto es lo que yo debía haber hecho pero lo que hice es muy interesante también hice dama d7 que para la computadora es un error y cuál es el tema de dama d7 que nosotros en la partida a ninguno de los dos se le ocurrió comer dama por g5 que es la de la máquina fíjense que la máquina dice dama por g5 y por qué es imposible que se te ocurra dama por g5 porque entra la dama a comerse el peón parece que te dan mate o sea si mueves acá te dan mate pero la computadora vieron que en un instante te dice dama de 7 error por dama por g5 sí no es tan fácil porque mirá tenés que haber calculado todo esto dama por rey acá si dama aquí aquí acá qué rey c4 y el rey se escapa o sea dama acá rey acá torre acá y parece que le está dando mate escalerita pero no porque tiene alfile 3 y acá ya no tenés prácticamente ni hack o sea con la dama en g5 estás dice que es la único movimiento o sea menos 8 para el negro pero menos 8 por este alfile 3 y acá podés meter un par de hack pero son los típicos hackes antes de morir o sea estoy perdidísimo en esta posición el rey acá se vino con jaque se mete acá y ya ahí por ejemplo ya no hay ningún ningún jaque más bueno todo esto había que ver para darse cuenta de que dama de 7 mío había sido un error tenías que ver toda la peregrinación de reinaldo incluido el alfile 3 Jaime lo analizó pero no le gustó porque no no llegó a ver todos los detalles y me comió dama por dama entonces torre por por eso digo que bueno o sea fue mágica la partida se metieron muchos gomasos porque ahora el tema es que está peligrosa la posición con mi peón de h me come y entonces yo meto h6 alfile 3 juega Jaime yo h7 estoy por coronar pero acá Jaime mete una magia para evitar la coronación que es increíble la magia que mete que es jaque rey h3 jaque tremendo torre por rey por torre por rey f5 y ahora torre h2 me está evitando la coronación estoy peor pero en la la realidad de esta posición es que voy a llegar a coronar pero la máquina claro como calcula mil trillones de jugadas por segundo llega a ver que también me están coronando o sea me están coronando estos peones la clave acá está en que estos peones pasan muy rápido por eso está mejor pero ninguno de los dos ni se había enterado de lo que estaba pasando da miedo esta posición para mí yo le hice rey g6 para rey g7 y coronar acá Jaime me hizo b5 que es muy buena es la jugada de la máquina yo le hago rey g7 a lo macaco total intentando simplemente coronar el peón o sea como cualquier hijo de vecino podría haber hecho esta también me parece ah no pasa que esa jaque acá bueno si podría haber sido esa también yo hice esta me coloca el rey en b6 yo pongo la torre en d8 para tener jaques desde atrás y acá Jaime le erra de una manera olímpica porque él tranquilamente podría haber empezado a adelantar los peones pasa que me imagino que le molestó esta y este jaque y rey acá y este jaque y increíblemente rey de 6 y no sé igual esta posición está ganado él es dificilísimo no entiendo nada de lo que pasa torre por torre por c4 y al parecer este va como trompada este peón es increíble torre acá yo pensaría que estoy ganado de blancas pero en realidad claro me tapa con esta y esta es una locura o sea con el firme bloquea y este rey se quedó ahí mirando la posición desde lejos y por eso la máquina te lo gana durísimo durísimo este final pero Jaime se acelera y pum me come torre por o sea de locos porque de última hace cualquier otra jugada pero no hace una jugada útil no comiéndome el peón por ejemplo alfil c1 para mí a comerme este por ejemplo bueno torre por me hizo rey por y me pasó el rey a c5 aquí yo puse la torre en c8 yo esta posición estaba intentándola jugar a ganar o sea ahora veo que la máquina dice 0-0 que está clavado si yo hubiera tenido la evaluación de la máquina claro le ofrezco tablas o hago montones de variante para empatar pero eso cuando estás jugando no lo tenés no sabes si estás jugando a ganar o empatar parecería ser que le voy a comer un peón o que bueno este peón controla pero bueno no es tan así bueno rey de c8 me jugó aquí Jaime yo traje mi rey acá empezó a adelantar el peón yo rey f5 y acá yo tenía ánimos para jugar a ganar o sea 100% jugar a ganar esta posición acá él me juega c4 y el tema es que es peligroso esto es muy peligrosa esta posición porque está llegando a digamos hay como unas repetidas competiciones acá que me va a ser rey de 7 entonces yo tengo que jugar la torre de c5 rey de 6 y si me como el peón ya empieza a adelantarme el peón y posiblemente me corone entonces este es como un momento en donde yo tengo que aceptar que es tablas muerta la posición pero yo imagínense de estar absolutamente perdido a en mi cabeza estar mucho mejor o intentando ganar aunque capaz que objetivamente en frío pensaría que estaba ganado pero bueno uno se pone loco en las partidas la juego de ganar pero hasta hasta que no esté el punto para mí no 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 paro entonces bueno acá le hice a 4 obviamente si me come le voy a comer este peón y se va a terminar perdiendo porque si hace esta esta y si viene a defender con alfil ah perdón acá esta perdón esta es durísima no la vi no vi nada acá porque no tiene alfil si uno porque le como entonces contra esta le voy a comer le voy a ganar él me hizo rey por ejemplo esta es una posición en la que podría ser haberse dado perfectamente la repetición con torre aquí acá esta no esto no es repetición perdón bueno acá y es jodidísima esta posición donde ya me están coronando o sea acá me están coronando hago esta 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 entonces me coronan como perdón acá como como y tablas me como el peón todos peones no van a ningún lado es tabla tenía el empate fácil me comí el peón ahí me hizo c3 y por ejemplo bueno este era muy fácil el empate para mí torre b4 esto es obvio que lo vi pero en mi cabeza yo quería ganar entonces bueno no jugué de esta manera metí este jaque rey c6 torre d8 rey c7 y acá y acá cuando ya digo bueno esto es tablas no calcule más y hice o sea había dos opciones puedo poner la torre en d3 pero incluso la torre en d3 lo que yo calculé aquí es que me hacían esta y era medio sospechosa la posición porque me están haciendo c2 y me van a coronar pero claro acá encontraba el empate con torre d5 o sea es un disparate que con torre contra el fil yo tengo que ser el que lucha por la igual por empatar acá me hacen esta entonces yo tengo que hacer esta única para que cuando me hacen este c2 jaque y como pero entonces él lo que hace es contra esta rey c7 bueno este sería como el típico caso de tablas por repetición rey c6 me están por coronar tengo que hacer esta para hacer este jaque entonces él acá me saca la torre y yo tengo que volver aquí bueno esta era una típica posición de empate único movimiento de torre d3 y yo acá dije bueno es lo mismo o sea hice torre d1 me va a hacer c2 le hago cualquier cosa y me corona digamos y listo y tablas no y acá me llevo la sorpresa de mi vida que contra torre h1 en vez de coronarme me hace rey d6 y acá me quería pegar un tiro en los huevos porque no tengo nada o sea me van a coronar y estoy perdido porque no le llevo a comer el peón no tengo este jaque que está en el alfil no así o sea baldazo de agua fría que no te das una idea o sea sufrir toda la en la apertura estando un poco mejor quedar recontra mal en el medio juego él se equivocó para un final de tablas y después en el final de tablas lo pierdo es para cortarse las bolas totalmente bueno hice a5 me coronó comí comí a6 alfil e3 me defendió la coronación y ya está o sea rey f6 alfil d4 y abandoné o sea me defiende aquí el el peón y simplemente me va a venir a comer o sea yo hago rey acá me hace esta esta rey b7 y me come el peón y listo y después me va a comer este y estoy completamente perdido bueno una tragedia en términos ajedrecísticos esta partida estaba un poco mejor en la apertura y como dije después no entendí nada de lo que estaba pasando quedé muchísimo peor al borde de la derrota siempre y en el momento en que aguantando 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 con las mágicas esas él se equivoca es un final tablas que me vuelo la cabeza y lo termino perdiendo así de duro es el ajedrez germen por eso Jaime es mi bestia negra y me gana siempre más o menos parecido a como me ganó acá o sea partidas muy parejas que en los apuros de tiempo me liquida espero poder tener revancha algún día en esta vida contra Jaime y bueno poder derrotarlo en alguna partida creo que me gustaría mucho no sé si va a poder ser porque bueno la paternidad es así germen espero que te haya encantado el video si te gustó dale un like suscribite al canal y nos vemos en el siguiente video chau chau o ¡Gracias por ver!